saludos amigos les presento un nuevo proyecto aquí en el taller de polki cambiar el sistema eléctrico de este volwagen 64 de 6 voltios a 12 voltios para hacer esto hay que hacer grandes cambios en el sistema eléctrico como cambiar todas las bombillas los faroles al frente o sirvín como lo quieran decir los faros hay que cambiarlo hay que cambiar la bombilla interna todo lo que sea luminaria hay que cambiarla de 6 a 12 voltios subiendo las luces del dash todo hay que cambiar la bocina de 6 voltios a 12 también los wipers los wipers se usan balas para bajar el voltaje un balas es un regulador de voltaje y también se puede pues adaptar un motor 12 voltios a los wipers también hay que por aquí vamos a ver otros cambios grandes que hay que hacer que es el más complejo diría yo es preparar la bancaza de la transmisión este estas transmisiones mitos de estos años pues la bancaza es más pequeña le dejo en casa o la bahía de la transmisión es más pequeña entonces para que quepa pues cuando hace que para la volanta y pues hay que cambiar la volanta en el motor sí porque la volanta 12 voltios más grande para que pueda utilizarse hay que cambiarla porque para que el starter más checo la volanta de 12 voltios mucha gente deja ese sistema así los dejan 6 voltios de starter pero muchas veces dan problemas es difícil conseguir en muchos lugares en el starter 6 voltios y pues se cambia la volanta a 6 voltios la volanta creo que 180 milímetros a 200 milímetros más grande la de 12 voltios por eso hay que desgastar aquí miren estos puntos donde van los tornillos del motor se desgastar y entonces la volanta puede entrar una ventaja también que tiene que cuando se cambian el motor a uno más moderno pues también le va a caer exacto hay que desgastar en la bahía de la transmisión hay que poner este castillo que es especial el de 6 a 12 voltios el castillo del starter porque el eje del starter 6 voltios es más grande y el 12 voltios es más fino entonces se pone uno que sea igual que el de 6 voltios por afuera pero por dentro el 12 es como el de 12 lo pueden hallar en cualquier el centro de piezas de walkie que tiene esos hay que hacer esos cambios un cambio también que hay que hacer es que si le pone ese motor es 1200 que el motor 1200 pues hay que hacer un trabajito en la bolanza para que pueda entrar en el cigüeñal del motor todo eso pues cuando le sugiero que siempre lo hagan con un efecto otro cambio que hay que hacer en el 12 voltio es que si su radio de fábrica funciona 6 voltios hay que poner comprar un balas para él también que te baja de 12 a 6 voltios para que no se vaya a quemar por lo tanto claro está otro cambio es la batería verdad que pone la batería y hay que tener un alternador un generador 12 voltios en este caso en este caso este motor es mil 2 hay que comprar un pedestal y comprar un pedestal de alternador que se va a poner alternador que cambia el generador ya que van a hacer el cambio pueden tener varias opciones ya que van a hacer el cambio se pone alternador pero si pueden poner un generador 12 voltios si quieren mantener la apariencia más clásica en el auto yo lo hubiera hecho así este poníamos el generador y el regulador en vez de ponerlo debajo del asiento lo montábamos hacemos la cámara para que estuvieran encima del generador y así teníamos una apariencia más clásica pero las ventajas del entrenador más corriente en estos tiempos modernos luces equipo de música no se sabe qué dueño quiere hacer es mejor poner un alternador en ese tipo de ciclocal pues además de eso hay que cambiar el pedestal no puedes usar el mismo porque el mil 2 es más alto que los mil 3 mil 5 y mil 6 muy bien es otro cambio vamos a ver qué otro cambio aquí se nos haya quedado en el camino yo creo que eso básicamente es todo necesitamos el alternador tiene las tapas y la otra habitación en el camino en el próximo y les voy a mostrar más próximamente